Dios creó el mundo con la luz, cegará frutos con la luz La providencia del Padre, ninguno la entiende Dios creó el mundo con la luz, cegará frutos con la luz La providencia del Padre, ninguno la entiende Se nos le vela, se nos le vela, el gran corazón del Padre Se nos le vela, se nos le vela, el gran corazón del Padre El corazón del Padre hacia las almas El corazón del Padre hacia las almas El corazón de amor, el corazón de amor El corazón del gran amor del Padre La providencia del Padre al final del tiempo La providencia del Padre al final del tiempo